La cantante Alejandra Guzmán tiene completo su esquema de aplicación del medicamento en contra de la enfermedad mundial, pero ahora se dio a conocer una noticia que acaba de suceder después de que su madre Silvia Pinal fuera hospitalizada por esa misma enfermedad. La rockera nuevamente contrajo la enfermedad mundial y esto se dio a conocer a través de un anuncio. Dado a conocer por su manager, en este dieron a conocer que Alejandra afortunadamente tiene síntomas leves, pero que su estado de ánimo es muy bueno. El estado de salud de Alejandra Guzmán fue dado a conocer a través de redes sociales. En este se puede leer lo siguiente. Esta mañana Alejandra Guzmán ha salido positiva una vez más en una prueba de la enfermedad mundial, esto después de haberla tenido el año pasado y estando doblemente con la aplicación del medicamento. Como todos saben, su mamá también está recuperándose de la enfermedad y Alejandra ha estado cuidándola lo más posible. De esta forma más o menos nos dan a entender que Alejandra se contagió mientras estaba atendiendo a Silvia Pinal. Ella recientemente llegó a su casa después de haberse contagiado de esta enfermedad en el hospital después de que la llevaron de emergencia. Por haber tenido contratiempos con su presión, la cantante de rock e hija de Silvia Pinal por el momento estará apartada de todas las personas, incluyendo sus familiares, para evitar así que más personas se lleguen a enfermar. A pesar de haber dado positivo, Alejandra Guzmán parece tener un muy buen humor todavía. Esta noticia se da a conocer después de que Alejandra Guzmán, sin querer queriendo, confirmara que su madre, Silvia Pinal, tiene demencia senil. Sin embargo, en el comunicado se especificó que Silvia Pinal solamente tiene desorientación ligera. Al parecer esto es producto de su reciente enfermedad y debido a su edad, pero sí descartaron que se tratara específicamente de demencia senil. En este comunicado se dijo lo siguiente. Aclaración, se están comentando muchas historias sobre Doña Silvia, basadas en una mala interpretación de lo que Alejandra Guzmán dijo por la ventana de su auto esta semana. Para aclararlo, Doña Silvia tiene 91 años de edad y lo que Alejandra trató de explicar es que el efecto de la enfermedad mundial la ha hecho sentirse desorientada a veces. Es algo normal para alguien de su edad. Doña Silvia se está recuperando en este momento. Es fuerte. Y el pronóstico es bueno. Fue apenas el pasado 23 de diciembre del 2021 cuando Silvia Pazquel y Alejandra Guzmán dieron a conocer que la primera actriz tuvo que ser llevada al hospital, ya que presentó hipotensión y arritma cardíaca. Cuando ella ingresó al nosocomio, le hicieron su respectiva prueba de la enfermedad mundial. Y a pesar de que la familia confirmó que ella sí tenía su esquema completo de las aplicaciones del medicamento en contra de esta enfermedad, Silvia dio positivo. Aún así, hicieron énfasis en que la primera actriz no había obtenido la tercera dosis porque todavía no era su turno. Ahora Doña Silvia ya está en su casa tranquila, descansando y recuperándose de todo lo que vivió. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!